Ahora, desde Tijuana, México, el melómano más increíble de esta ciudad y de todo el país. Un aplauso para Jibal. ¡Jibal! 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 ¡Yeah! ¡Woo! Qué diferencias en las cámaras, ¿verdad? No sé. Ayer todo el mundo estaba apagado. A diferencia de ayer, creo que gustó tanto el show de ayer que nos metieron más budget, más presupuesto. Sí. Y mira, mira, se está cumpliendo el sueño. Tengo maquillaje en la cara. Se está cumpliendo el sueño de llegar a donde queremos llegar a tener un show en Televisa. Pues, bienvenidos a Legi Show. Este es el segundo show de Legi Show, valga la redundancia. El día de ayer fue increíble. Tuvimos a San Pedro del Cortés. Se pusieron muy locos, muy pachecos. Se lo perdieron a mitad del estudio. Pachecos yo nunca vi que estuvieron fumando. Pues son pachecos naturales. No me invitaron. Pero bueno, vaciaron a la mitad del estudio, ¿no? La gente sondió, se fue. Y bueno, este, este, hoy tenemos a Cakes Tequila. Ahí anda. También, también vamos a entrevistar a Moni Saldaña, del Normal. Y pues, hablando del Normal, quiero hablar un poquito del Normal, ¿no? Porque mucha gente no sabe de dónde viene el Normal, qué es el Normal, cómo se come. Pero bueno, vamos a hablar del origen del Normal, ¿no? Principalmente, ¿no? Y empezamos. Empezamos. Y bueno, pues el Normal viene de Monterrey. Es esta ciudad al norte de nuestro país. Ahí podemos apreciar el Cerro de la Silla, ¿no? Hay una leyenda muy interesante detrás del Cerro de la Silla. Sí, este, cuando me vine para acá me tuve que quitar el sombrero, que fue algo muy difícil, porque lo amaba. Pero pues, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Este, y bueno, y eso es lo que come la gente en Monterrey, cabrito, según me indica. Y bueno, pues, es como parte, ¿no? Bueno, hay alguna parte muy, muy padre que se llama la Huasteca. La Huasteca, lugar mágico. Es un lugar mágico. Yo creo que al Yeti le iba a gustar, la Huasteca. Creo que hubiera sido buen hogar para el Yeti. Sí, hubiera sido bueno. Bueno, al rato va a salir el Yeti. Pero este, es un lugar mágico y se desprenden cosas como esas. Es tan mágico que hay ovnis. Entonces, en Monterrey. O es la bruja. Se dice que hay. No sé si es la bruja. Hay como esta manifestación, ¿no? Que se da. Tenemos ovnis que salen en Monterrey. De seguro es por las carnes asadas que se hacen todos los fines de semana. También hay objetos extraños que aparecen. Nací de la nada en la ciudad de Monterrey. ¿Como globos? Hay otras cosas extrañas, ¿no? Que han aparecido ahí durante el transcurso, ¿no? Y es como de donde viene el normal, ¿no? De esa extrañez de Monterrey. Es lo que hace. Creo que esta foto ayuda mucho a identificar el normal. Es extraño. Pero hay otra imagen por ahí de otra cosa que apareció. Es como extraterrestres. Eso también es un objeto por ahí que tiene que ver con el normal de alguna manera. Bueno, no entiendo qué está pasando ahí. Es como arte muy conceptual, muy moderna para mí. Entonces, si hay un crítico de arte aquí, le puede dar como calificación a eso. Porque yo no. Y bueno, extraterrestres han tocado en el normal, como puede ver. Ahí tenemos uno. Gran banda. Sí, hay otro extraterrestre ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que uno puede esperar del normal, ¿no? Cosas extrañas. No es un festival como cualquier otro. Digo, no es algo común y corriente. Y bueno, pues creo que eso es como un ejemplo de lo que el normal es, ¿no? No sé si lo expliqué bien. Es el mejor festival de México hoy en día. Bueno, vamos con nuestro primer invitado, Moni Saldaña, ¿no? Que es... Ahorita nos va a platicar quién es. Moni Saldaña, bienvenida a Lejichou. No pasó por mí. Dijo que iba a pasar por mí. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. A ver, ah. ¿Y cómo estás, Moni? Muy bien. ¿Ya estás en full normal swing? Ya. Oye, ¿y estás desde el inicio? ¿Qué haces desde el inicio con normal? Casi, sí. ¿Cómo empezaste? Platícanos. La verdad es que era lo que las... Antes de que empezara justo el festival eran las fiestas, ¿no? A las que iba porque no había muchas cosas pasando en Monterrey. Y la verdad es que, pues, quería ser parte de eso, ¿no? Entonces, al final Monterrey es un rancho. Lo describieron muy bien. Lo ilustré bien. Y, pues, nada, quería ser parte de eso, me empecé a involucrar con la gente al principio con el blog y ya cuando empezó el festival, pues era como de qué forma los ayudo, ¿no? Entonces, me involucré tanto que yo tenía otro trabajo totalmente y no me pagaban un peso por hacer eso, pero me involucré tanto que después me invitaron a formar parte. ¿Qué trabajo tenías? Yo estudié periodismo y estaba en una revista. Entonces, yo tenía eso, estaba en ese trabajo, estaba en la revista, estaba en la universidad y aparte estaba trabajando voluntariando con Norma. ¿Y ahora cuál sería el título que tienes aquí en Norma? Pues, la verdad es que siempre nos cuesta mucho trabajo la cuestión de los títulos, pero recientemente Pablo me dijo que soy directora de operaciones, entonces, me gustó. ¿Cómo suena? ¿Suena bien? ¿Suena bien? Dice el presidente de Norma. No, pues, la verdad es que somos un equipo pequeño y todos hacemos de todo, entonces creo que eso es parte de la magia de todas estas rarezas, como bien decías, que es Norma. ¿Y qué es ese impacto que sientes tú que está logrando en Norma? O sea, tú lo vives de día a día, a lo mejor ya es como el pan de cada día para ti, pero ¿qué impacto tú ves? Pues, no sé, yo empezando porque vamos por nuestra séptima edición, yo creo que el hecho de tener un festival que ya tenga siete ediciones, que siga como fiel a la misma visión, al mismo concepto, obviamente va evolucionando y vas buscando las formas de que esto tenga un mayor impacto o vaya más gente o lo que tú quieras, pero al final pues la visión de presentar talento nuevo, de presentar artistas que es la primera vez que vienen a México o es el primer festival en el que se presentan, pues la verdad es que creo que eso es algo bastante importante a nuestro ver, de seguir fieles a eso y no dejarnos como caer o influenciar por todos esos golpes que te da la vida al hacer un festival. Pero nada, creo que es algo bien padre y la verdad es que todos los que somos parte nos apasiona esto, hacemos el tipo de festival que nos gustaría y pues qué chido que poco a poco la gente te va diciendo como, ah, es que ya entendí, ya entendí qué quieren hacer, ya entendí de qué se trata esto, ya entendí por qué bandas nuevas o por qué algo distinto, a lo que normalmente estamos acostumbrados en un festival, al menos en México. Y aún así siento por ejemplo que Monterrey, que es de donde nació el Norman, donde es su casa, no se entendió tan, tan, tan bien y que tuvo que quedarse aquí en el DF. Sí, pues era una situación complicada y obviamente más porque somos de ahí y es como, la verdad, nos burlamos mucho porque Pablo usaba mucho la referencia de es como esa exnovia que no quieres dejar, pero te da miedo avanzar, pero la verdad es que ya para nuestra tercera edición acá en la Ciudad de México estamos como muy contentos de la decisión que tomamos y de decir pues el beneficio para este festival, para la gente, al final es un festival más de nicho, por así decirlo, y pues es mucho más accesible para la gente de otras ciudades, otros países, viajar a la Ciudad de México, son posibilidades distintas y al final pues creo que más que centralizar la oferta, pues estamos proponiendo algo distinto, que teniéndolo en este contexto nos ayuda a que le llegue a más personas y que pues cada año pueda seguir existiendo. Entonces, aún así siento que el festival es como un outsider a la cultura de festivales del DF, digo, empezando por el equipo, casi todos son de fuera, los directores, la gente que lo está organizando, y en contraste con otros festivales como que yo siento que tienen como muy amarrada a su gente, a sus públicos, está como todo entrelazado en grupos de personas y el normal llega así como extranjero. Pues sí, al tratar de cambiar. ¿Has sentido eso? ¿Te sientes como ajena un poco a la dinámica del DF? No tanto, pero sí te das cuenta en distintos factores que conllevan organizar un festival, como a la gente a veces le cuesta trabajo entender por qué hacemos las cosas como lo hacemos. No estoy diciendo que es la forma perfecta ni la forma ideal, pero es la forma en la que nosotros trabajamos, o la forma en la que queremos hacerlo, y le cuesta tanto, no solo al público, dejando a un lado eso, deja tú a las marcas, los patrocinadores, los proveedores, gente como de entender, ok, y bueno, tú haces las cosas así y esto tiene el impacto que tú estás buscando de una forma distinta. Y creo que a la gente le cuesta trabajo ver justo eso, porque no es a lo que están acostumbrados, porque no son las bandas grandes, los headliners, el festival masivo con miles de personas. Entonces creo que un poquito la labor de nosotros, por decirlo así, es un poco cambiar eso. También, y no cambiarlo para que los demás lo hagan así, sino que también sea una oferta válida y que sea algo que la gente también quiera, pues quiera ser parte de, ¿no? Y creo que la comunidad que se ha creado, pues es algo bien padre. Ya, pues me imagino, dices tú que no se entienden las cosas, me imagino que como los de Arca, ¿no? Que no están entendiendo qué está pasando ahorita aquí. Sí. Tony, ¿alguna pregunta? ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer en este festival? Trabajar contigo. Gracias. Era la respuesta que encontré. No es cierto. Tony, diseñador estrella, la verdad, se ha rifado de cero y chingón. La neta estamos bien contentos por tener este genio emergente como parte del festival que representa perfecto lo que es normal. No, pero lo más difícil, siempre es lo mismo, la verdad, como el día, para empezar la programación, creo que eso es lo más difícil, porque justo es, no es lo obvio y es como tratar a ver qué vas a traer ahora y de qué forma puedes hacer que haga sentido el que tienes artistas tan distintos, pero a la vez que pueda haber un flow en la programación y a la hora ya de verlos en vivo. Entonces, creo que ese es nuestro mayor reto y ya lo demás es hacer que suceda. Papita todo. Papita. Muy bien. Pues muchas ganas. Gracias, Moni. Gracias por venir. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en el Ejichow. Qué chido. Gracias por tenerlo. Se hizo, se logró. Se logró. Y pues, suerte en el festival. Y pues, ahí estaremos. Ahí nos vemos. Roqueando, como Huracán. ¡Uh! ¡Roll! ¡Bien! ¡Yeah! Bueno, pues eso da entrada a nuestro siguiente invitado, que es nuestro invitado estelar. Este, va a estar participando en el festival normal. Se llama Cakes Tequila. ¡Un aplauso! ¡No, no, no! ¡I can just put in the house too! ¡Bien! ¡Bien! ¡So, should I call you Cakes or Rashard? ¡You can call me whatever! ¡Woo! ¡Yeah! ¡But Cakes is cute! ¡Cakes is cute! ¡Cakes is cute! ¡All right! ¡So, tell us where do you come from! ¡Um, I come from New York! ¡But I was born in New Jersey! ¡Do you live in the island exactly in Manhattan? ¡No, no! ¡I can't afford the island! ¡So, I live in the Queens part! ¡Yeah! ¡So, what do you think of all of this so far? ¡Um, it's like I'm watching a foreign film! ¡I'm just trying to keep up! ¡I'm just trying to like pick out keywords! ¡So, yeah! ¡It's cute! ¡I wish I would have paid more attention to Spanish in high school! ¡But I was too busy drinking! ¡So, pay attention in school! ¡So, tell us what you do! ¡Well, I rap! ¡I write! ¡I perform! ¡I do a lot of stuff to pay the bills! ¡In New York, you got to do a lot of things! ¡I think that's like Mexico, too! ¡You got to do a lot of things to pay your bills! ¡So, do you have other stuff that you do besides rapping? ¡Yeah! ¡I'm down to car wash! ¡I'm down to do dishes! ¡I do whatever! ¡I'll babysit! ¡If you're looking for somebody to do a job! ¡I'm down for whatever! ¡See! ¡You have to learn! ¡You have to learn! ¡Exactly! ¡You have to learn! ¡It's a hustle! ¡You think that everything is easy! ¡Everything has to be handed to you! ¡No! 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 So, you grew up, I'm guessing, listening to a lot of music that inspired you. ¡Yeah! What are the types of things that you... Well, I grew up listening to a lot of rap, obviously, because I'm black, so that's kind of like... You're black? If you were wondering. Okay. So, yeah. So, definitely a lot of Missy Elliott and Busta Rhymes. But I also listen to a lot of other music, like club music, and disco and house music. So, that's what inspires me as far as, like, the music I rap to. Well, of course, you know, I mean, black music has been, you know, responsible for so many incredible music, you know. People of color do everything. So, yeah. It's true. And how, you know, I know that in America, you know, it's very hard to, you know, of all the stuff that's happening, you know, between the racial tension, you know, the racial divide, in spite of all the things that have been accomplished, you know, one of the things that I really, you know, that hurts me the most, you know, it's like, for instance, you know, like, people who are, like, pioneers or innovators of music, you know, like people from the blues, you know, or even disco music, or house music, that have been ignored, you know, for so many years. You know, I don't know. How do you feel about that? I think it's kind of disheartening, but I feel like it's up to us as the tastemakers to write our own history, because if we ourselves don't tell our stories, somebody else will, and they'll tell it wrong. So, I think we have a responsibility to not only do the art, but also do the work that comes behind it. So, we need more people at magazines writing about the articles. We need more people doing the bookings, more people running festivals, because that's how we can tell our own stories without it being whitewashed. I love that word. You're also part of a real niche, you know, culture from hip-hop. You're part of a, I don't know what to call it. The asexual niche, yeah. No, I'm gay if you're wondering. I don't know how do you call it, like, queer hop, queer hip-hop. No, I mean, I just like to just think I just make rap music, but I just like to think I just talk about gay things, because I don't sell drugs or, like, kill people. So, I just talk about, you know, what I know, and that's boys and being broke and drinking wine. So, I like to stick to the basics. But there are, like, other rap artists, you know, like Miki Blanco, Life, you know, the House of La Dolce. All them girls. Are you friends with them? Are you guys, do you guys, like, hang out and do stuff? We do shots. We do shots here and there, but we're, it's not like, I think it depends on the person you're talking about. We all have different type of relationships, but it's definitely not, like, a sorority. We all, like, don't get our nails done and, like, have sex with the same guys. Like, you know, we're in our own respective lanes. Tony, do you have a question? I don't speak English, so. In Espanol? Ask me in Spanish. In Espanol. Whatever it is, it's going to sound sexy. Woo! Yeah. I'm sorry, I had wine. I'm sorry. Listen up. It's fine. So what, 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 what are you excited about here in Mexico? Are you going to gay clubs? Are you going, is someone taking you somewhere? No, I like to stay in hotel rooms and, like, stare at the wall. Of course I'm going to go to a gay club. I'm going to go see the pyramids tomorrow, which I'm excited about, to bust a selfie on that. Um, yeah, I'm just going to eat a whole lot of food and just drink a whole lot of wine. Hopefully perform good on Sunday. Yeah, so everyone come see me, if you're out here, I guess. So, uh, I think you're going to do something with Tony, right? You're going to... I mean, I think so. I don't know how it's going to work. You don't speak English. I know, it's going to be weird, but I'm going to play a track and you're going to... Okay, if I do this, this means it's bad. And if I do this... Oh, no. Okay, yeah. Just a hands up. A little thumbs up. This is my... This is bueno, right? Okay, so let's try this. This is weird because we didn't practice this, so it's going to be like... It's okay. It's okay. Don't even worry. Am I rapping in this mic? Is that what I'm doing? You can do it here if you want. Bueno, bueno. Because this feels like Britney Spears. Is this, like, conflicting? No. Can I stand up? I guess this seems kind of awkward. Okay. You're going to play something. If I don't like it, I'm not going to do anything. I'm going to hit the track. Okay. I hope you like the track. I hope I like it, too. Woo! Okay, what's this? Okay. This is really slow for me. What is this Black Lives Matter moment? Am I getting arrested? This racial profiling? No, no, no. Yeah, 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 yeah. I hope you got a drop in there somewhere. This the beat? This the beat? Okay, okay. I'm going to fill it out a little bit. Yo, conceited bitch, like my shit don't stink. I'm posted up with the dime. Both eyes are cheap. Said he plottin' on the killer. Take my rhymes and read. Gotta keep my shit high. I'm a double decent on me. Yo, I'm the main course. I'm a picture girlfriend, eh? Bubble bass in the tub. Back shop's gonna be sick. Got me feeling hot. To get my whole world story. Put it in my D-gams. We gotta change this beat. This is gonna be I'm going to jail. We gotta change this beat. Give me something gay. Give me something gay. Okay. Give me something gay. That was, like, really depressing. Do you have, like, something in mind? We gotta do a sound check or something. Tony, Tony, please. If you want something gay, please put something to me. No, come on. Okay, no. Which, which track do you like? Like, top of the beat, like. Let's, let's do, like, uh, uh, let's. Can you rap and talk about your song? Because I don't know what to do here. This show? But, yeah. Yeah, I'll rap on top of one of my songs. Okay, okay, okay. Okay. How about we do this? How about we close that? How about we close that? How about everyone come see me on Sunday? Yeah. Right? Right? How about we do that? That was just a teaser. Yeah. And bring topas. Yeah, we'll do that. That's cute, right? Which kind of tacos do you like? Because you have to be careful. I, like, I got a big butt, so everything. Okay. Everything. Thank you. Is that? Yeah, that was it. Is that supposed to close out the section? Aren't I supposed to do something else? No, no, sit down. We'll keep talking a bit. And it was great. Yeah. I feel like I got arrested, but I think it went good. Yeah, it was great. That's my agent. It was good. So what else would you like to accomplish for yourself? Well, I'm working on my album, which is going to be really cute. I'm working on a graphic novel, which is cute. That's interesting. What is it about? It's about being gay in New York. So it's about a whole lot of sex, basically. It's about a whole lot of sex. But I'm also doing more acting. And, um... Like in plays or Broadway? No, we're trying to do movies. We want to get money. Okay. It's about the big checks. And, um, yeah, just doing whatever I have to do to just stay relevant and young while I'm young. I'm getting old. So what can we expect at Festival Normal from Tix-A-Kid? Well, for me, it's going to be a hip-hop show, but not like a hip-hop show that you've seen normally. Like, I'm not going to be on stage with 80 other people jumping up and down. I'm going to be rapping. It's going to be cool. I'm going to have dancers. I may have a light show. I may eat a pig. I don't know what's going to be. It's going to be crazy. So just come. Just come and see for yourself. We're going to be there. We're going to ask you to help us for the next bit. Okay. We're going to bring in our friend, the jetty. Wow. And we're going to talk a little bit about him. Oh, okay. Because, you know, jetty's are very... Elusive. Elusive and hard to spot. You know, they're not... I'm scared a little bit. I'm scared a little bit. Aw. Aw, that's like my boyfriend. Oh, my God. Me no-dee-o. So, uh... A ver, Tony, no sé si puedes mostrar. You know, oh, that's something you said. That's amazing. I said that? Yes. That has to be a bad translation. I don't remember saying that. I mean, great. That's an amazing quote. We're all gay. I guess we're all gay a little bit. Yeah, maybe. Ven para acá, Yeti. No te sustes. Yeti's kind of shy. That's a good picture of you. So, that's one of... You know, Yeti's como muy difícil de encontrar. He's very hard, you know, like you said, elusive. But when they take pictures, you know, they're always like this. You know? Posing. Or like this one. Oh! You know? I see you lost some weight since then. Yeah, because Yeti's, I don't know if you know, they love to dance. You know, they have been captured dancing in different situations. Okay. Oh! And they like to come down, you know, out of the mountain and dance with people. Okay. You know, so... And sometimes they do it professionally, I guess, you know? Oh! You know, the other one. You know, they... Don't say you're a stripper. So, they do it as well, you know, with like a river dance company, things like that. I'm learning so much. So, we wanted to know if you would help us, you know, teach the Yeti some new steps. I mean, I think he could teach me some steps, clearly, by this PowerPoint. I mean, I think you outdanced me, but we needed to hear a little beat or something. See? Yeah, we're going to... No more police sirens. Okay, so we're going to play one of your songs, and you're going to teach him how to dance. Okay. Oh, you... Oh, you getting crazy. I thought this was going to teach how to battle. Why does he try to battle me? Okay, let's teach how to do the chicken head. So, okay, you're going to rock your heads like this, right? You're walking the wrong way. Okay, this is some old school shit. You got to take your hands and go like this. One, 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 ah. Put your tongue out, ah, 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 ah. See, you got it. Now teach me a dance. Okay. This late night show right now, you got to work with it like, woo! 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 Does anyone from the crowd know how to do a dance? Yeah! Woo! Woo! You, you, come, come. Come with us. Just come, come, yeah. Yeah, from the crowd. Come, come, yeah. Yeah. Right here. New song, new song. New song. Now you teach how to dance, let's go. Now teach me a dance. Now you teach us to dance. Now you teach us to dance. Okay. What is going on right now? No, I think we all want others to end up and dance together. Okay, let's all dance then. Everybody get up and dance then. Yeah! Woo! Everybody up and dance then. Yes, yes, everyone. So, you're sitting there. Everybody get up and dance. I'm trying to smash it like a holler. Okay, okay. Are we going to do the cha-cha slide? Woo! Unless you don't mute, nigga, fuck. They need me, case the band. Well done. Well done, Jack. Thank you guys so much. I'm old. I'm old now. My knees. My knees, my knees. Thank you guys so much. Well, thank you. Very much, Jake. No problem. Stop. Yeah. Woo! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Andy, don't you? No te asustaste esta vez? Estuviste tranquilo? Oh! Well, ya nos vamos, este. All! Well, you know. Well, we are all on tomorrow, on the next Heat Show. We'll have to have Jacko and Inokalevi, the Walters, and well, they'll be the invited you to the festival. They'll be the finals, they'll have to buy the ball. And we'll let them. Well, we are all on a left note. y nos despedimos entonces